La gripe, el dengue, el rechazo a la vacunación, los efectos de la contaminación del aire y la resistencia antimicrobiana forman parte de las 10 amenazas vinculadas con la salud que deberá enfrentar el mundo en 2019, de acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud OMS. Según describió la OMS, el mundo se enfrenta a múltiples desafíos vinculados con la salud, el brote de enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, el aumento de las tasas de obesidad, la inactividad física, los efectos causados por la contaminación ambiental, el cambio climático. Leé también vacunar a los chicos es la mejor prevención, para hacer frente a estas y otras amenazas. El 2019 marca el comienzo del nuevo plan estratégico quinquenal de la Organización Mundial de la Salud. El 13º Programa General de Trabajo, resaltó la organización al detallar los 10 temas que van a demandar su atención este año. La OMS va a enfrentar 10 desafíos este año. VIH-Sida El ACLV es una de las amenazas, aunque se logró un importante progreso, con los antirretrovirales, 22 millones de personas están en tratamiento, y las medidas preventivas pertinentes. Sin embargo la epidemia, sigue causando estragos, ya que casi un millón de personas muere cada año de VIH-Sida. Influenza El mundo se enfrentará a otra pandemia de influenza, aunque no se sabe cuándo llegará y cuán grave será. Dengue El dengue, una enfermedad, que puede ser letal, fue una amenaza creciente durante décadas, enfatizó el informe. Hay alrededor de, 390 millones de infecciones al año. La organización tiene como objetivo reducir las muertes en un 50% para 2020. Otro de los desafíos se vincula con las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardíacas. La contaminación del aire y el cambio climático también están en la lista de prioridades, dado que, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado todos los días. Vacunación El rechazo a vacunarse amenaza con revertir el progreso realizado en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación, sentenció la OMS que destacó que, actualmente previene de 2 a 3 millones de muertes por año y podrían evitarse. Otros 1,5 millones y se mejorara la cobertura mundial de vacunas, más de 1.600 millones de personas, 22% de la población mundial, viven en lugares donde las crisis prolongadas, a través de una combinación de desafíos como la sequía, el hambre, los conflictos y el desplazamiento de la población, y los precarios servicios de salud los dejan sin acceso a la atención básica, advirtieron los expertos. Según su opinión, la «resistencia antimicrobiana» también está dentro del panorama, dado que el desarrollo de antibióticos, antivirales y antimalárico representa «algunos de los mayores éxitos de la medicina moderna». Por último, señalaron que el ébola también será un tema al que prestarle atención, teniendo en cuenta que en 2018 la República Democrática del Congo vivió dos brotes de esa dolencia, que se extendieron a ciudades de más de 1 millón de personas. ¡Gracias!